Tres córners, que es fútbol, que es pelota parada, sí efectivamente dejaron ahorrarte como último hombre. ¿Cuántos goles había hecho Pavón en la temporada? Siempre tienes que poner tus mejores marcadores como únicos. Ninguno. Los más rápidos. Con dos goles. Ahí se equivocó el señor Almada. Señor Puente, ¿está definida la final? Bueno, a mí me parece que sí. ¿Sí? Sobre todo por el potencial que tiene Monterrey. Adelante, claro. Yo no dudo porque hoy estuvo cerca, le emparejó a dos y se pudo haber puesto arriba a Santos. Sí, hubo un momento que tomó el control del partido. Era mejor Santos. Y luego lo sorprende Monterrey, pero ahí está la contundencia de un equipo que cuenta con jugadores. Ahora sí cuenta muy bien. Lo interesante del partido, perdón, mencionarles, Almada siempre busca presionar y contraatacar. Bueno, el Turco Mohamed empezó a presionarlos y a buscarle las espaldas. Entonces, era lo interesante del partido donde al final Doran Pavón hacía mucho tiempo. Bueno, yo creo que nunca había jugado como jugó hoy. Desequilibró. Desequilibró con diagonales. Sí, sí, sí. Desequilibró con pressing. Ouyensen, holandés, presionó como delantero como Fugues Mori no hubiera podido presionar. Él entró con un equipo muy dinámico. Fugues buenos volantes, buenos marcadores. Una liga de cuatro le puso un rival. Jugó su mejor partido. A mí me gusta la liguilla. Jugó su mejor partido del torneo. Es una de las mejores liguillas. Fugues a goles. Sí, y yo hace rato no veía una liguilla en donde los cuatro primeros partidos fueran buenos. Sí, muy buenos. En términos generales, fueran buenos los cuatro. Te habla, por ejemplo, el que Monterrey le gane a Santos o que ayer León y Morelia hayan empatado por lo que haya sido. Te habla de una paridad en el fútbol mexicano. Y por otro lado, te habla también de que no por hacer un buen partido ya vas a quedar campeón o que cualquiera puede ser campeón porque al final queda campeón el mejor de la liguilla. Monterrey se encamina, pero falta el partido de vuelta, faltarían semifinales y la final. Yo sí creo que en el caso de Almada, para terminar, José Ramón, tú no puedes jugar igual en la liguilla que en la liga. No puedes. Por más que digas, tengo que respetar mi forma de jugar o mi estilo. No, la liguilla es otra historia. Perfecto. Faiteson, ¿quieres comentar algo? Perdón, pero un equipo tampoco puede inventarse cuando empieza la liguilla. Tienes que jugar de acuerdo a lo que mostraste, a tus características, a tus ventajas y desventajas que mostraste en el torneo regular. No, pero no. Por ejemplo, el Monterrey. Tienes que jugar de acuerdo a las circunstancias, David, y de acuerdo al rival. Yo creo que Santos hoy, con todo respeto, Paco, creo que Santos hoy perdió tratando de jugar con su estilo, tratando de jugar con sus condiciones. ¿Y ese es un consuelo para Santos? Por momento, bueno, para mí es un consuelo. Para mí se fueron con la conciencia limpia. No, ¿qué conciencia limpia? Con tres goles de diferencia, pero con la conciencia limpia. Le metieron cinco goles. Ahora, Monterrey jugó su mejor partido de todo el torneo. Ya venía jugando bien. Nunca había jugado así. No, venía mejorando. Ni con Alonso. Venía dando indicios. Bueno, venía mejorando, pero hoy Monterrey enseñó parte de su potencial. Y eso que dejó en la banca, jugó muy bien. Y le ganó en la banca. En diez minutos le ganó la banca. Fue mucho el castigo para Santos. De acuerdo a lo que fue el partido, claro, errores te entiendo perfecto. Y lo que dice Mario tiene toda la razón. Tú no puedes en una pelota detenida donde sabes que van tus zagueros a buscar la pelota, quedarte defendiendo con un solo hombre que aparte es un jugador que fue habilitado. Es volante extremo, de acuerdo, de acuerdo.